Desde hace ya unos días, gente de todo el mundo está muy alarmada por lo que está sucediendo en China. Y es que fuera de que si es verdaderamente grave o no, lo que puedo decir es que sí me resulta molesto, ya que ni bien dio inicio este año 2020, empezaron con las noticias virales de una supuesta tercera guerra mundial en la que muchísimas personas ya se daban por muertas y no podían ni dormir. Por otro lado, yo me alegro por aquellas que tomaron esas noticias con humor y no creyeron para nada en pelotudeces. Y pues, tal parece que ahora el problema no es la guerra, sino el conocidísimo coronavirus. Creo que no hay persona en el mundo que no sepa a qué me estoy refiriendo. A menos que hayas vivido debajo de la tierra, te haya tragado una ballena o estés viviendo en la jungla, ¿no? Pero bueno, ¿cómo empezó este alboroto? Resulta que las autoridades de China deducen que el origen del coronavirus se dio en un mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan. En el cual se traficaban animales de forma ilegal. Esto que te cuento fue en el mes de diciembre del año pasado 2019, pues en esas fechas aparecieron varias personas que tenían una supuesta neumonía. Y por lo mismo que eran varios, se hicieron severas investigaciones en esos casos. De esa manera, los científicos pudieron detectar el ya famoso coronavirus. ¿Y qué son los coronavirus? Pues son una familia de patógenos que pueden causar enfermedades respiratorias tanto en los humanos como en los animales. Estos inician como simples resfriados y luego pueden ascender hasta un SARS, llamado también síndrome respiratorio agudo severo, que apareció por primera vez en noviembre del 2002 en la provincia de Cantón y causó la muerte de más de 700 personas. Y bueno, no solo hasta un SARS, también hasta un MERS, conocido como síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue identificado por primera vez en el año 2002 en Arabia Saudita. Entonces, hace unos días, la Organización Mundial de la Salud, más conocida como la OMS, se puso alerta gracias a que una turista china que se encontraba en el aeropuerto de Tailandia estaba infectada por el virus. Por lo tanto, la OMS alertó al mundo para que se tomaran las respectivas medidas de prevención sanitarias en todos los hospitales. Muchos expertos decían en ese entonces que no habían suficientes indicios para alarmarse, ya que se conocía poco del virus y no se sabía ciencia cierta cómo éste se transmitía. Ahora las cosas están más claras. En un inicio se dijo que el primer contagio de coronavirus que se dio fue de animal a persona, entonces se asumía que solo de esa manera se podía contagiar. De hecho, se confirmó que algunos trabajadores de hospitales se contagiaron del coronavirus después de atender a pacientes que estaban infectados. Y pues, esto preocupa mucho a todos, pues los virus que infectan los pulmones como este son muy efectivos en su propagación, ya que basta con un simple estornudo o tos para contagiarse, incluso con contacto directo con objetos infectados. Ahora la preocupación se ha intensificado, ya que millones de personas viajan a China a finales de este mes, y eso es debido a las festividades y vacaciones por el nuevo año lunar de allá. Tal como lo oyes, tradicionalmente en esas fechas centenares de millones de chinos realizan viajes por todo el país para encontrarse con sus familiares. Y no nada más eso, chinos que viven en el exterior también aprovechan ese mes para visitar su nación de origen, pasan todas las fiestas y se regresan al país donde trabajan. Entonces sabes lo terrible que suena eso, ¿verdad? Para que te hagas una idea, en la actualidad ya hay cientos de personas que sufren de este virus. Por desgracia también han habido muertos, y a pesar que la mayor parte de los afectados está en China, también se han registrado casos en Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Japón, Singapur, Macao, Vietnam, Nepal, Francia, Hong Kong, que es considerado independiente a China, y Estados Unidos. De hecho todos los países están al tanto de este mal y están investigando posibles casos de coronavirus, sobre todo países como Colombia, Filipinas, México, Escocia, Reino Unido e Italia. Y pues, entre las noticias más recientes, China ha confirmado que al menos 800 personas han contraído el virus. La cifra de fallecidos de lo que eran oficialmente 18 ascendió a 26, todas en China, la inmensa mayoría en la región de Wuhan. 177 personas están en un estado grave y las autoridades están vigilando 1,072 casos sospechosos. Y bien, debido a ese número de infectados que posiblemente aumente con el paso de los días, el gobierno de China ha cancelado todos sus actos públicos, ha cancelado la visita de sus atracciones turísticas como la Gran Muralla China y el Disneyland de Shanghái. Ha recomendado a su gente que permanezcan en casa el mayor tiempo posible durante las celebraciones del Año Lunar. Y ha recomendado a las demás naciones no intentar viajar hacia su país, en especial Wuhan, donde fue la fuente del cataclismo. De hecho, para sorpresa de muchos, puso en cuarentena muchas de sus ciudades. Es decir, les está prohibiendo que entren o salgan de ahí tanto por tierra, mar y aire. Las están aislando por casos fortuitos. La primera obviamente fue Wuhan, donde se originó todo, y esta cuenta con 11 millones de habitantes. Luego se habían vetado a unas 4 o 5 ciudades cerca de Wuhan, haciendo todo un total de 21 millones de habitantes. Esa cifra de por sí ya era enorme, pero resulta que el país asiático no contento con eso, ha seguido poniendo medidas restrictivas a más de sus ciudades. Eran un total de 9 y debido a eso la cantidad de aislados había aumentado a 32 millones. Estamos hablando de prácticamente mi Perú completo, y de hecho ese número es mayor que muchísimos países que conozco. Pero eso no se quedó así. China ha seguido restringiendo y realizando gigantescos operativos. De las 9 ciudades se sumaron 4 más. Entonces actualmente son 13 ciudades aisladas que hacen la cantidad de 41 millones de chinos. ¡Madre mía! 41 millones de seres humanos que están en cuarentena, y quién sabe por cuánto tiempo. Y bueno, tal parece que esta noticia ha generado mucha polémica como se esperaba. Hay mucha gente que está a favor de estas medidas, hay gente que no. Y bien, lo que está haciendo ahorita específicamente la ciudad de Wuhan, es que sus autoridades han comenzado a construir a Contrarreloj, un hospital especial con mil camas para tratar pacientes infectados del coronavirus. Se espera que este hospital esté listo ya para el 3 de febrero. Cabe recalcar que esta clase de acciones ya se han realizado años atrás, cuando se combatió el SARS en el año 2003, reduciendo considerablemente el índice de mortalidad, pues otras clínicas que atendían casos de SARS tenían un índice de mortalidad de 10%. En cambio, la especializada que se construyó albergó nada más un 1%. Estamos hablando que de 700 personas que fueron atendidas, únicamente 8 perdieron la vida. Entonces se espera que con la construcción de este nuevo hospital se logren los mismos resultados de esos años. Y bueno, incluso las cadenas de cine que hacen un total de 70 mil establecimientos se han unido a la causa y han cerrado sus operaciones para de alguna manera apoyar con la reducción de infectados. Lo malo es que precisamente en estas fechas se dan los más grandes estrenos para China, por lo que millones de personas acostumbran a ver películas en los cines. Ahora tristemente no podrán hacerlo. Entonces lo que he querido decir es que China tiene verdaderos problemas, porque en estas fechas su gente no solo no podrá realizar las celebraciones masivas del año lunar. Tampoco podrá realizar visitas turísticas ni ir al cine siquiera, al menos hasta nuevo aviso. Pero eso sí, algo que hay que admitir es que China está luchando contra viento y marea para parar la crisis. Incluso el presidente Donald Trump se pronunció en su cuenta Twitter y elogió este viernes a China por sus grandes esfuerzos y transparencia, a lidiar con el coronavirus que ha desatado pánico en muchísima gente. Pero bueno, a pesar que el brote de esta enfermedad es responsabilidad de una cepa nunca antes vista y aún no se sabe cómo o cuándo exactamente el virus se volvió infeccioso para las personas, ya mucha gente, como el caso de la tercera guerra mundial, está que sataniza estos eventos y está súper escandalizada. Ustedes saben que hay muchísimas personas así. Lo que los especialistas recomiendan es que las personas que son propensas a tener el coronavirus se vayan a atender de inmediato y para eso ya tienen una enumeración de los principales síntomas que se dan en un infectado. Por ejemplo, cuando la persona tiene dificultad para respirar, escalofríos, fiebre, tos, dolor muscular y no responden a un tratamiento normal con antibióticos. Es decir, sus organismos los rechazan. Entonces, si bien es cierto, puede ser diagnosticado a primera instancia con un simple resfriado, solamente con el paso de un par de días, ese se puede acrecentar a una grave neumonía. Así que ya lo sabes. ¿Y cómo protegerse o prevenir el contagio masivo del coronavirus? Lo malo es que hasta ahora no existe vacuna alguna que anule por completo el coronavirus. Pero cosas que sí se pueden hacer son, por ejemplo, 1. Lávate las manos con agua y jabón a detalle, en forma constante, al menos por unos 20 segundos, para asegurar que esté bien limpia. Incluso lo que no debes hacer es tocarte los ojos, manos, boca y nariz sin antes haberte lavado. 2. Evita tener contacto directo físico con las personas. Es decir, no saludarse ni despedirse de mano y mucho menos con besos. Y ni qué decir de mantener la distancia con personas sospechosas de contraer el virus. 3. De la misma manera evitar el contacto directo con animales de granja o salvajes. De ser el caso, usa protección como mascarillas, cuantes, etc. 4. En caso sientas cualquiera de los síntomas que te mencioné, usa también las pequeñas prendas de protección. Aléjate de la demás gente o mantén tu distancia. Y por seguridad, recurre lo más pronto al médico para que te evalúe y descarte una posible infección de lo que estamos hablando. También en caso sientas ganas de toser o estornudar, cúbrete la boca con el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable, nunca con la mano. Y si por A o B lo hiciste, lávatelas inmediatamente. Y bien, este ha sido simplemente un video informático de lo que está pasando en la actualidad. Tengo otro ya en mente en el cual voy a dar más que todo mi opinión sobre este nuevo virus. Y solo lo que podría adelantar sería que las cosas no son tan sacadas de los pelos como para escandalizarse. Como dije, he visto ya decenas de personas que se están espantando o ya le están rezando a su virgencita. Pero bueno, eso sería todo por el momento. Los quiero un chorro muchachos. ¡Hasta la próxima!